Y todas estas palabras nos sirven mucho Yo sé muy bien que viene un viento y se lleva todo lo que quiere Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme tocar un ritmo Ahora que cayó la ficha, cuando vida vi droga Yo voy a ligar Y el mundo gira cuando a gente se gira Y el mundo gira cuando a gente se gira